El presidente de Ceuta, el señor Vivas, no ha engañado a ningún empleado público de esta ciudad. Ha sido el primer artífice de que todos los empleados públicos de esta ciudad, sean funcionarios, sean laborales, estén en una sociedad o en un organismo autónomo, hayan conseguido en la peor etapa, no solamente de la historia de Ceuta, sino de la historia de España, porque tres crisis a la vez se nos cayeron encima, todos esos empleados han mantenido sus puestos de trabajo, sus retribuciones y las actualizaciones de las mismas. Por lo tanto, engañar es un término muy fuerte que no se debería utilizar para una persona que ha estado comprometida con los empleados públicos de esta ciudad, sin la menor duda. El director general de Recursos Humanos ha querido responder de esta forma a las acusaciones del sindicato CESIF, que hoy se ha manifestado en la sesión plenaria. El sindicato CESIF acusó al gobierno local, como recordarán, de recortar derechos a los empleados públicos mientras subía el sueldo a los políticos. Buenas tardes, noticias en la televisión pública. El Pleno de la Asamblea ha dado luz verde este martes al convenio de colaboración con Andalucía para el traslado de menores no acompañados a propuesta del Consejo de Gobierno. Todas las formaciones se han mostrado a favor menos Vox, que ha criticado la medida, exigiendo que se repatrie a los menores llegados del vecino país. El objetivo es trasladar lo antes posible a los 36 menores que ya se acordó en su momento desplazar a la península. El traslado de menores a Andalucía para dar respuesta a la tensión migratoria derivada del aumento de las llegadas de estos niños y adolescentes a través de la cooperación territorial entre administraciones y teniendo en cuenta la protección del interés del menor. Este es el objetivo del convenio con la Junta de Andalucía que el Pleno ha aprobado este martes. Un acuerdo al que solo se ha opuesto Vox, que opina que la iniciativa solo generará un efecto llamada y que ve la solución en exigir a Marruecos la repatriación de todos sus menores. No creemos que sea la solución. Entendemos que en este sentido el Gobierno del Partido Popular en Andalucía y el Gobierno del Partido Popular en Ceuta hacen seguidismo absoluto de las políticas en este sentido del Partido Socialista, que lo único que busca es inundar el país de inmigrantes ilegales, generar una situación de legalidad y al final promover ese efecto llamada que está generando un grave problema con respecto a la inmigración ilegal en el territorio español y por supuesto también en el resto de los países de la Unión Europea. Algo ante lo que ha argumentado el consejero de Presidencia y Gobernación que se basa en el cumplimiento de las leyes tanto nacionales como internacionales. Tenemos una situación de, como hemos dicho anteriormente, de tensión en nuestra entidad pública. Existen estas normas que evidentemente lo primero que establecen y protegen es el interés superior del menor. Son normas que han de aplicarse y nosotros lo único que estamos haciendo es, en beneficio de ese interés del menor, trasladar, porque así dentro de la cooperación, la solidaridad antiterritorial, Andalucía ha puesto a su disposición una serie de plazas para que puedan ser trasladados estos menores. Lo que hacemos es traer a este pleno, que es el que tiene, pues está para ello, la aprobación de un convenio de traslado de menores. Han sido 17 los diputados que han apoyado la propuesta, frente a los cuatro votos en contra de la formación liderada por Juan Sergio Redondo. El Pleno también ha aprobado la propuesta del Grupo Socialista relativa a la elaboración de un plan urgente de contingencia para la retirada de vehículos abandonados. El Grupo Popular también votó a favor, porque según explicó el consejero de Gobernación, ese plan ya existe. El portavoz socialista aseguró que habían hecho un trabajo de campo durante las últimas semanas que había arrojado una notable cifra de coches abandonados. Nuestro equipo de rastreo ha finalizado el conteo con un número que provoca escalofrío, 352 vehículos en situación de abandono. Dice que esta cifra nos coloca a la cabeza del ranking nacional. Que somos líderes nacionales en un ranking que no existe. Y atenta contra la imagen de la ciudad. Un escenario de película distópica que genera una terrible sensación de inseguridad y falta de... Vox anunció su voto favorable para un asunto que dicen haber defendido en anteriores sesiones plenarias. En este caso nos congratulamos con que el Grupo Socialista traiga esta propuesta. Por supuesto la vamos a apoyar porque la compartimos y porque lo hemos defendido. Desde el MDIC se pone el acento en que este es un problema que sobre todo afecta a las barriadas. Como Príncipe Alfonso, Príncipe Felipe, en la zona aledaña a la ITV, en la zona de Arcos Quebrados. Y el consejero de Presidencia también anunció el voto favorable del Grupo Popular porque se trata de un plan que ya se está implementando. Y vamos a votarle a favor porque ese plan está implementado por la ciudad. Fundamentalmente en este último año se han retirado ya de la vía pública casi 300 vehículos. En concreto en este último año 285 vehículos considerados en condiciones de abandono han sido retirados. Se trata de un plan de contingencia que viene marcado por la identificación de los vehículos por parte de la policía local. En este plan de contingencia, que como digo está plenamente operativo, son los agentes de la policía local los que vienen identificando los vehículos que se consideran o que pueden ser considerados en situación de abandono. Realizando así un extraordinario y constante trabajo de identificación de vehículos. Por lo tanto ha salido adelante por unanimidad un plan de contingencia que ya existe a partir de la identificación de la policía local. El trabajo complementario del parque móvil en la retirada de los vehículos y también el de Angevicesa con la habilitación de espacios en el depósito municipal de vehículos. Más de 150 vehículos depositados en el recinto municipal que se han llevado a descontaminación y posterior envío a una planta de tratamiento. ...de residuo, como digo, realizado en estos últimos meses y por tanto dejando también espacio libre para llevar otros vehículos de la vía pública. Pero ¿cómo se cataloga que un vehículo está abandonado? Hay que recordar que la retirada de vehículos de la vía pública está regulada por una normativa estatal, que para estos casos recoge que un vehículo esté inmovilizado durante más de un mes. No pueda ser identificado ni retirado por medios propios. Por tanto, para que un vehículo pueda ser considerado abandonado y por tanto los agentes de la policía local puedan levantar el acta preceptivo y al efecto pueda ser retirado de la vía pública debe tener una deficiencia de tal calibre que le impida moverse por sí mismo. Esto es, le falte rueda, le falte motor, le falte volante o que no pueda ser identificado el propietario del vehículo porque le falte matrículas u otro identificativo. El Pleno también ha rechazado con 17 votos en contra y cuatro a favor una propuesta de Vox para instar al Gobierno de la Nación a implantar una única prueba de evaluación del bachillerato y acceso a la universidad, la EBAU, para todo el territorio nacional. Así, por una parte, la descentralización de la educación sustentada en el sistema autonómico es negativa en términos de mera eficacia y, por otra, conculca el principio de igualdad de los españoles permitiendo situaciones injustas como la relativa a las diferencias entre unas regiones y otras con respecto a la EBAU. Una transferencia competencial que provoque desigualdad de derechos entre los nacionales de un mismo país es síntoma de un grave deterioro institucional máxime si esas competencias atañen a un derecho tan esencial como es la educación. Se está instando al Gobierno de la Nación y al Ministerio a solicitar una sectorial para abordar estos temas. Entre otros, también incluir una de las problemáticas con las que se están encontrando las comunidades incluir el sistema de seguridad social a los alumnos en prácticas de FP y universitarias. Creo que queda clara nuestra postura. Defendemos una EBAU común, no una EBAU única, siempre, y repito siempre, en coordinación con las comunidades autónomas y con los órganos de representación universitarios y educativos para garantizar esa igualdad entre todos los estudiantes. La situación de la sanidad en Ceuta ha sido también objeto de debate. Ante la falta de especialistas, las largas listas de espera, entre otras cuestiones, el Gobierno se ha comprometido a tocar la puerta del Ministerio de Sanidad para pedir soluciones. Lo ha hecho a petición del MDIC. La ciudad pedirá al Gobierno de la Nación soluciones a la situación que padece la sanidad en Ceuta, una propuesta presentada por el MDIC. Pasa por la peor de sus situaciones y el peor de sus momentos, con una atención primaria absolutamente sobrecargada, que no puede proporcionar la debida calidad asistencial a usuarios y pacientes. Lejos de mejorar, está empeorando. No es la primera vez que hablamos de ello, pero vemos que esta situación, desgraciadamente, no acaba. La fuga de médicos continúa, no se cubren las vacantes, y esto lleva a la cancelación de más de 12.000 consultas. ¿Qué ha contado con el visto bueno de la Asamblea? Le voy a dar la razón que la situación en la sanidad de Ceuta es penosa. Vivimos unos momentos muy complicados, en los que los ceutis están padeciendo las consecuencias de una política desastrosa en materia de sanidad. A pesar de que Ceuta ya considera que la respuesta va a ser la misma de siempre. El inmovilismo más absoluto, tanto por parte de la ingesa como por parte de la ciudad. Y con la excepción del Grupo Parlamentario Socialista, que asegura que desde 2018 se ha producido la mayor apuesta por la sanidad pública de Ceuta. Es verdad que todo es la vida mejorable, todo es la vida mejorable. Pero también es verdad que no podemos hablar de colapso, de pésima gestión, de la peor de toda España, porque no es así. Por su parte, la consejera de Sanidad ha manifestado su compromiso. Tanto en cuanto me compete y en todo lo que está en mis manos como consejera de Sanidad, a ser la voz de todos los pacientes de Ceuta ante la Administración Sanitaria Central. Evidentemente, decimos que sí a la propuesta. No abandonamos el salón del Pleno porque el sindicato CESIF ha irrumpido en la plena sesión para exigir justicia salarial y denunciar las subidas retributivas de los políticos, según el sindicato, mientras se recortan los derechos de los empleados públicos. El director general de Recursos Humanos, como veíamos al principio, ha respondido a las denuncias públicas de este sindicato del CESIF, en la que acusa al gobierno local de recortar derechos a los empleados públicos. Emilio Carreira ha repasado varios de los puntos aludidos por este sindicato, recordando además que todos ellos están ya en marcha con el beneplácito de la mesa negociadora de la ciudad, de la que también están presentes los sindicatos. Ha recordado que más del 70% de la RPT ya está hecha, incluyendo las aportaciones de las centrales sindicales. Pero hay más. Asimismo, presentamos desde la Dirección General de Recursos Humanos un informe de memoria que consta en el presupuesto de la ciudad, donde se garantizaba para el ejercicio 2024 un incremento del 2% de toda la masa salarial. Y la masa salarial incluye no solamente las retribuciones, sino también todo lo que se llama acción social y el plan de pensiones. Y ese documento forma parte del presupuesto de la ciudad que se ha aprobado inicialmente en el Pleno. Igualmente, en ese mismo documento se hacía referencia a la conveniencia de que dejásemos ya de promover la litigiosidad en determinadas cuestiones salariales, como pueda ser un plus del que ustedes habrán oído hablar mucho, que se llama el plus de pantalla, porque estábamos perdiendo todas las sentencias, de tal manera que entendíamos, y así lo hicimos constar en la memoria que se aprobó por el Pleno, de que actuando de oficio nos salía todo más barato porque nos ahorrábamos las costas procesales. Todas estas cuestiones están comprometidas por la Consejería de Presidencia, por la Dirección General de Recursos Humanos y, por lo tanto, por el Gobierno de la ciudad. Es difícil de entender que, además, después de que votaron que sí en la mesa negociadora a todas estas propuestas, últimamente aparezcan en los medios de comunicación diciendo que tenemos abandonados a los trabajadores de la ciudad y que, además, recortamos derechos, cuando lo que estamos es intentando reponer derechos que cortaron otros. Continúa el juicio por el caso en Vicesa, durante el que este martes ha comparecido como testigo el que fuera consejero de Fomento y también gerente de Vicesa, Francisco Márquez. Según su declaración, la Comisión Local de la Vivienda era efectivamente el organismo encargado de aprobar las listas de adjudicatarios y ésta tenía acceso a toda la información. Sobre los ya famosos compromisos, Márquez ha afirmado que desconoce la existencia de los mismos como tal, pero que sí existen documentos que acreditan el conocimiento de situaciones especiales de determinadas personas o colectivos siempre apoyados en informes. La verdad es que el término compromisos creo que lleva a engaño en cuanto a lo que creo que me está preguntando. Así lo ha declarado el que fuera consejero del área de Fomento, haciendo referencia a los compromisos sobre la adjudicación de viviendas. Márquez ha señalado que desconocía la existencia de estos documentos, pero que sí existían otros que daban constancia de determinadas situaciones sobre personas, familias o colectivos en la empresa municipal. En el caso de que no se contaran, y era la mayor parte de las situaciones, no se contaran en ese momento, inmediatamente, con recursos para atender a esas situaciones emergentes, lo que se dejaba constancia es que se atendía el caso, que se conocía el caso. Entonces, creo que la gerencia, porque no podía hacer otra cosa, porque no tenía responsabilidad ni funciones de adjudicación, no podía hacer lo que no podía hacer, lo que hacía era dejar constancia que ese hecho se había producido, que se atendía o que se iba a instar la atención necesaria para poder hacer frente a esa emergencia. Estos, además, se apoyaban siempre en expedientes, como cualquier adjudicación, que tenía que apoyarse siempre de un informe jurídico. Según la declaración de Francisco Márquez, era efectivamente la Comisión Local de la Vivienda quien daba el sí o no final a una lista, y para ello podía acceder a toda la información necesaria. Los miembros de la Comisión tenían acceso a toda la documentación que constaba en el expediente. Claro, claro. Porque yo creo que uno de los objetivos de la Comisión era la transparencia en cuanto a la gestión de urbanismo y vivienda, concretamente. Y, por tanto, si tenían cualquier tipo de duda en cuanto a las personas que se incluían en un documento determinado, bien sea de adjudicación o de otros documentos que también tenían conocimiento, los miembros de la Comisión Local de Vivienda podían hacer todo tipo de preguntas, indagar, y yo creo que siempre se les proporcionaba la documentación que... Se pudieran acceder a los expedientes sin ningún problema, ¿no? Yo creo que sí. Por tanto, ha testificado, no podían ser los trabajadores de la empresa municipal o el gerente quienes incluyeran o quitaran personas de las mencionadas listas. ¿Tenía la posibilidad de añadir o incluir o quitar personas de esa lista? No. Que yo sepa, el gerente no tiene esa función, en esa capacidad, a no ser que reciba la indicación o bien de que viene un listado de esos colectivos por actuación singular correspondiente o de servicios sociales. Pero las funciones de un gerente no era incluir o sacar o meter personas en una lista. Listas que, además, ha explicado, siempre iban acompañadas de un informe jurídico. Sobre las funciones del personal de Misesa, Francisco Márquez ha afirmado que éstas sí que estaban totalmente definidas y que cada uno seguía realizando su función pese a los aumentos de la carga de trabajo derivados, por ejemplo, de la finalización de unas obras o el comienzo de procesos de adjudicación. La agrupación deportiva Ceuta recibe el domingo a las 6 de la tarde al Ibiza, segundo clasificado, en un partido que va a ser muy especial para el que vuelve a ser nuevo jugador de los blancos, Alain García, que no oculta, que está deseando darle los dientes al conjunto Ibicenco para demostrarle que se equivocó dejándolo sin ficha el último día del mercado. Alain García volvía a debutar con el Ceuta el pasado domingo en los últimos minutos del partido en Sanlúcar, donde los blancos empataron a uno. Tenía más nervios que mi propio debut. No sé, era una sensación de felicidad, con muchos nervios, y volver a ponerme la camiseta, que encima todo está espectacular, y volver a salir con el Ceuta, pues no sé, fue una sensación de nervio, pero muy bonita. Alain ha regresado al Ceuta para cubrir la vacante que ha dejado Adri Cuevas, lesionado de gravedad. Al murciano lo dejó el Ibiza sorprendentemente sin ficha en el último día del mercado. Algo bastante amargo, a mí me dolió bastante, porque yo eso, tenía la renovación aquí, o sea, decido irme de aquí, habiendo estado aquí muy feliz, o sea, a mí fue un... a mí me costó mucho tomar esa decisión. Yo decido no continuar aquí simplemente por eso, porque me llama la atención el proyecto del Ibiza, me convence el entrado, cuando conseguimos mantenernos, sentí un alivio en mi cuerpo que dije, joder, por lo menos esto lo he conseguido, esta gente va a poder disfrutar de la misma categoría y va a poder seguir mínimo estando donde merece estar. El lateral y extremo derecho está deseando enfrentarse al equipo Ibizenco este domingo para demostrarle que se equivocó con él. No sé, rencor, sí que es verdad que yo no soy una persona rencorosa, pero bastante jodido con ellos, sí. Sí que allí a mí me jodieron bastante porque me costó mucho tomar la decisión de irme para allá y después que te hagan eso, o sea, a mí me jodido bastante, yo estoy dolió con ellos, estoy bastante dolió porque no te esperas que te pase esto. Tengo muchas ganas de darle los dientes. Alain cree que el Ceuta está capacitado para aspirar al playoff esta temporada. ¿Por qué no soñar? O sea, el Ceuta hace las cosas muy bien, cara a cara, puede presentarse con cualquier rival. Y el filial del Ceuta ha salido momentáneamente de los puestos de playoff de ascenso, pese a su meritorio empate de la última jornada ante el Jerez Deportivo. Los blancos están cuajando una notable temporada y quieren aspirar al ascenso a segunda federación. Mohamed y Perita comandaron la remontada del Ceuta B la pasada temporada, en la que el filial blanco salió de los puestos de descenso y terminó la campaña de forma holgada. Ambos siguen dirigiendo al equipo en este curso, aunque Mohamed ejerce ahora de segundo entrenador. Trabajamos juntos, realizamos todo a la vez, que esté lo que esté yo no es importante, lo importante es que se vaya viendo el trabajo y que también representamos al entrenador Ceuti, que se vea que aquí hay nivel y que no hace falta ir a buscar a nadie fuera, que aquí hay gente válida y que puede coger riendas de un equipo a nivel nacional. Los técnicos siguen siendo los mismos, pero en el plantel ha habido muchas novedades. Muchísimas incorporaciones, la verdad que tenemos hasta, difícil cuesta hacer una convocatoria, así que imagínate una alineación, la verdad que el trabajo de la dirección deportiva es increíble, pero bueno, para aspirar a playoff tienes que tener una plantilla completa, la tenemos, y el que entre lo hace igual o mejor que el compañero. El Ceuta B está respondiendo en lo que va de temporada y se está codeando con los mejores equipos del grupo décimo de tercera. Hemos jugado de todo a cualquiera, ningún equipo ha sido mejor que nosotros, y eso es algo que hablamos en Vestuero siempre, de que a día de hoy ningún equipo ha sido mejor que nosotros, y a partir de ahí ir a sumar puntos y mantener esta regularidad para estar arriba. Mohamed está convencido de que el Ceuta B puede aspirar al ascenso esta temporada. Hay que seguir trabajando igual y creer y, ¿por qué no? Hay que soñar en grande. Y hay equipo para estar en playoff, y hay que soñar. El próximo partido de los blancos será contra La Palma el sábado a las 4 de la tarde en el José Martínez Pirri. En casa tenemos que ser, tiene que ser un fortín, tenemos que salir a ganar el partido, sea quien sea, sumar de a tres y hacer el punto bueno de este domingo. Vamos a conocer ya la previsión meteorológica. Hoy tenemos cielos despejados, con brumas y temperaturas que mantienen una máxima de 21 grados. El viento sigue soplando moderado de poniente. Y para mañana existe un riesgo de precipitaciones entre el 40 y el 60% durante la mañana, la primera mitad del día. El resto de la jornada tendremos cielos que se van a mantener con intervalos nubosos. El viento irá rolando a suroeste con temperaturas sin cambios. Es todo de momento, pero a las 8 y media regresamos con toda la información del día. Pasen buena tarde. Adiós. Pasen buena tarde.